Hola, saludos, saludos para todas estas personas que están en su casa a veces a las 6 y media se me complica un poco porque estoy haciendo cosas durante el día en la computadora igual que tú en la casa pero haciendo cosas así que pero aquí estoy amados míos para hacer el ejercicio mío de hoy con ustedes así que estoy esperando que se conecte porque estoy un poquito más tarde pero mientras tanto tú que estás ahí no te puedo ver de lejos quiero que que sigas el ritmo para que calientes porque siempre es importante calentar un poco antes de empezar verdad así que vamos siempre las personas que entran un poquito más adelante pueden volver a ver el vídeo yo lo subo a youtube y te pido cuando lo veas a través de youtube que le des like y te suscribas al canal verdad vamos a seguir calentando otra vez y lo marchamos esperando por ustedes mi gente y yo sé que llegue tarde a la clase pero bueno siempre pienso que ustedes pueden repetir y te pido que por favor le des que compartas el vídeo verdad milagros perdona que te que te haga esperar pero como empecé tarde estoy esperando que algunas personas se reúna aunque bueno vamos a hacer espérate voy a buscar mi reloj sí sí porque el reloj es importante para poder saber que vamos a hacer 20 minutos sobre todo calentando sobre todo calentando y vamos a hacer 20 minutos vamos vamos inhala inhala exhala otra vez fíjate que estás inhalando mientras 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 estás caminando subiendo el ritmo cardíaco poco a poco y acuérdense acuérdense que ustedes hacen los ejercicios vigente de acuerdo a sus condiciones de salud porque yo no las sé así que siempre bienven eso vamos otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete y otra vez uno dos cuatro cinco seis siete y otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete y marchalo uno dos tres cuatro cinco seis siete y otra vez vigente uno dos tres cuatro cinco seis siete y otra vez y lado a lado uno dos tres cuatro cinco seis seis lato y lato y lato y lato y lato una dos tres lo que yo hago siempre sonita ok cinco seis siete otra vez tres cuatro cinco seis siete otra vez entonces vamos a estirar de un lado metiendo la barriguita el pie de atrás está estirado dos tres cuatro cinco seis siete si lo puedes bajar lo bajas más verdad tú decides hasta donde puedes bajarlo si es aquí aquí nada más vamos a ir al otro cuatro dos tres cuatro cinco seis bájalo si puedes uno dos tres y esto no lo aprietas seis siete y ocho respiramos otra vez uno ah calma el sistema nervioso cuatro cinco y vamos a estirar arriba como si estuvieras alcanzando algo metiendo tu barriguita busca la forma no es difícil siete y otra vez cambias el peso a la derecha y estiras arriba dos tres cuatro tres cinco tres y otra vez tres y otra y otra seis y uno 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 caminando al frente uno dos cuatro cinco seis uno cinco seis siete otra vez nuevamente nuevamente para hacer right by uno y cuatro cinco seis y ocho nuevamente y tres y cuatro cinco seis y al frente uno dos y tres cinco seis y ahora al lado cinco seis y siete al frente cuatro cinco seis y caminando tres y cuatro seis tres y cuatro uno doce ahora vamos a subir la rodilla ¿ok? cinco seis y siete y ocho y uno tres y cuatro los brazos los brazos te estuve en el ritmo cardíaco como siempre te digo y mete tu barriguita dos tres cuatro cinco seis siete y otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete y doble uno dos tres si te tienes que agarrar una silla hazlo mete la barriguita sencilla uno dos tres cuatro siete doble dos puedes hacerlo aquí camínalo vamos a ir al frente vamos al frente uno dos y cuatro cinco los brazos fuertes 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 vamos suelta toda esa preocupación que este momento sea solamente para pensar en tu salud y cuatro y cuatro y atrás voy haciendo esto uno dos y tres y cuatro cinco siete y ocho y al frente y ocho uno dos y patadita atrás a patadita otra vez cuatro cinco siete y atrás uno y cuatro cinco ok vamos a dar patadita metiendo tu barriguita uno dos ya estamos subiendo el ritmo dos dos otra vez otra vez me metí la barriguita uno cuatro cinco seis camínalo puedes caminarlo más sencillo o mientras más brinquito más te sube el ritmo cardíaco vámonos vámonos otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete y otra vez uno dos tres cuatro seis otra vez uno dos tres cuatro cinco seis otra vez mi gente arriba así los brazos que estuve más el ritmo y cuatro y cinco y seis y otra vez uno dos tres cinco siete y lo caminas al frente y cuatro atrás hello hello lado y lado lado y lado puedes hacerlo sencillo pero mientras más muevas tu cuerpo de lado y lado más subes el ritmo que en cardíaco uno uno dos tres cuatro vamos a hacerlo con hombros cinco seis siete y otra vez uno dos cuatro cinco seis siete y camínalo en el sitio tres ocho ocho vamos a hacer una salsita con ese ritmo uno tres cinco Ok, adelante y atrás, pero quédate alta y alto, tienes que ser derribido, no así, y hace uno, dos, y mueve cadera, siete y otra vez, izquierdo, uno, dos, también de pierna, tres, cuatro, cinco, seis, siete y otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, camínalo, cada vez que te canses, que sea mucho, más simplemente a un poquito, al ritmo, caminando, puede ser así, aprovechas y vas y tomas un poquito de agua, que siempre digo que la debes tener cerca, ¿verdad? Te quedas ahí, en lo que vuelve, puedes respirar otra vez, y te animas entonces a seguir aumentando el ritmo cardíaco, que debe ser progresivo. Ok, vamos a ir de lado y lado, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco. Esto es para el pain, rapidito, uno, cinco, dos, cinco, seis, puedes hacer esto, pero high y empate eso, y cuatro, y cuatro, y cuatro, low y empate, high, y no caminas, adelante, 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 otra vez, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, y atrás, ok, vamos ya a hacer el último que sea un poquito más alto, para luego ir bajando, acuérdate por favor que esto también lo puedes ver a través de YouTube, y cuando lo veas allí, yo te pido que por favor, soñame mi González, soñame mi entre amigos, te suscribas, y le des like al video, y en Facebook, bueno pues lo puedes compartir, uno, dos, cinco, tres, tres, cinco, seis, uno, dos, cinco, seis, todo un poquito como la guarachita, o el, 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 la salsita, ¿verdad? de nosotros, de nosotros, en vez de hacerlo, lo hacemos como, uno, dos, aquí te mueves, aquí te mueves, aquí te mueves, aquí te mueves, no es esto, y además, you have fun, ¿verdad que sí? uno, dos, tres, con el mismo pie, adelante, y atrás, y los brazos en alto, para que te sigas subiendo el ritmo, uno, dos, tres, cuatro, mueves, puedes mover cadera, siete, y ocho, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y el otro pie, uno, dos, tres, como si estuvieras así, echándose adelante la cadera, otra vez, uno, dos, tres, y el otro pie, uno, dos, tres, y cuatro, ya casi nos vamos, así que aprovechadlo a subir el ritmo un poquito para ya bajarlo, uno, dos, tres, y el otro pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, cuatro, cinco, seis, como si estuvieras tocando tambor, uno, dos, cuatro, cinco, seis, ocho, uno, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, cinco, seis, y siete, ya vamos a ir bajando, Hicimos 15, casi 20 minutos, ok, inhalalo, exhalalo, exhalalo, inhalalo, abres tus piernas, vas a bajar como si estuvieras poniendo flores, aquí, otra vez, otra vez, mis amores, bajando el ritmo, ok, nos vamos de ladito, el pie izquierdo para hacia lo mejor el derecho, está al frente doblado, y el otro está estirado, ok, estirado, eso es estirando toda la parte de atrás, ¿verdad?, el proyecto de aquiles, todos esos músculos y tendores que tenemos ahí que no estamos usando porque estamos muy sentados, ahora el otro pie, la otra rodilla doblada, el otro pie estirado, ok, si puedes esto, maravilloso, el hombro contrario a la rodilla, estirando toda la espalda, y otra vez, y ahora el otro, simplemente haces esto, con las piernas dobladas, tratando de tocar la otra rodilla, pero si no puedes, simplemente te queda a donde te permita tu espalda, y otra vez, te encorvas y te estiras, te encorvas y te estiras, tengo un calor increíble, porque yo me pongo esto para sudar, y me pongo esto también para, pues para sudar, para subir el ritmo cardíaco, te invito a que, y bajo el aire, lo subo mejor dicho, para que no esté muy frío, así que bueno, por favor dale like, comparte el video, y si lo ves en YouTube, te pido que por favor, te inscribas a mi canal, ok, así que bendiciones, que sea una noche maravillosa para ti, igual que para mí, nos vemos mañana a las 6 y media, a veces se me hace un poquito tarde, pero aquí voy a estar. ¡Gracias!